y a comprar la máscara no era de tu ya yo te saque a comer ya tú compraste el cuchillo que no eran cuchillo no viste que si no 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 compraste más cosas el plato de sopa que menos ya no tengo por lo que yo compré mis cuchillos y los otros que me hacían falta de espagueti cosas como que te hacían falta si tú siempre tenía de eso no el de espagueti que tengo en el plástico y su guay a la olla de unos cuchillos que cuánto valían los cuchillos en la tienda china esa pues salimos con 50 y pico de peso no mami no no yo compré tres cosas tres herramientas esenciales para la casa que es para quitar los de estos debajo del fregadero no 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 entonces a mí no venga echarme la culpa no hay siempre que salimos mira 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 qué casualidad estamos en casa estamos en casa y nunca te da hambre cuando salimos nada más tú te monta por esa puerta y tú dices yo no sé tengo hambre tanta chiche porque no voy a decir la palabra no te voy a decir la palabra porque en verdad te la merece es más te voy a decir inglés no hable tanto chiche porque tú me dijiste eso yo lo entiendo voy para la tienda china porque tú quieres ir si tú sabes que la palabra a mí invitarme a salir te cuesta no es pero no la salida para que te pones para dónde tú vas también me tiene que decir como yo tengo que guiar porque tú te aportó el parking no porque así no no mira ahí hay muertos tomamos déjame la guagua es mía tú andas conmigo la guagua es tía no te mande porque yo te bajo te dejo a pie yo te bajo y me voy a mí no me interesa que la guagua sea tuya tú lo sabes así que calma te baja le dije no dos diez después viene pan nosotros estamos haciendo un vídeo haciendo cualquier cosa y no tú te monta en tribuna y todo el mundo tripeando todo el mundo se pasa tripeando no es como que tú eres la que mande y que yo soy el que estoy dominado y todo el mundo en las plataformas me dicen yo le pregunto ustedes como me ven como hombre me dice usted se ve como que su mujer lo gobierna no te rías no te rías que malicia el diablo no te rías mi mujer me gobierna y eso a mí me gusta a ti te gusta mi amor a ti te gusta acéptalo si no fuera por mí si yo no fuera así tú no fueras quien tú eres pero es que tú no me gobiernas tú sabes que cuando a mí me tú sabes que cuando a mí me dan la garrotera de 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 salir yo salgo y yo no tengo que pedirle permiso a nadie es que a mí tú no tienes que pedir permiso tú no eres hijo mío una cosa no tiene que ver con la otra la gente se cree que tú me gobiernas y estoy cansado bueno la gente está hablando la verdad no está diciendo nada malo dale un poquito para adelante que está para mí atrás no estoy ahí bien mira ahora por eso ya también tiene que saber ya dale 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 dale